Bienvenidos a esta edición de Barra Libre. Hoy les traemos una exclusiva. El Partido Popular ofreció a Inés Arrimadas la vicesecretaría general y ser portavoz en el Congreso. Era una oferta muy o poco generosa. Lo analizaremos enseguida junto con otros temas. Hoy es martes 13. Día, dicen, de la mala suerte. Si creyésemos en ello pensaríamos qué es lo que le ha pasado al candidato socialista Ángel Gabilondo, que lleva días prometiendo que no tocará los impuestos en Madrid y de repente desde el gobierno anuncian que subirán algunos. Esto ha provocado perplejidad en el PSOE madrileño, que se ve absorbido por Moncloa. Y ojo, porque entrevistamos al consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, a Elías Bendodo. Avisa, si la Unión Europea no espabila, no descarta salir al mercado a buscar dosis por su cuenta, incluida la vacuna rusa. Vamos ya con todo ello. Hoy les contamos en exclusiva que el Partido Popular, inmerso en su OPA a Ciudadanos, ofreció a Inés Arrimadas entrar en la dirección como vicesecretaria general y también ser portavoz en el Congreso. Imagínense, la líder de la formación aranja en la bancada popular. Estas propuestas llegaron en el mes de julio, pero Arrimadas las rechazó, quizá porque era un pacto poco generoso. Antonio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Fue en julio, justo después de las elecciones en Galicia y en el País Vasco, que le fueron muy bien, sobre todo en Galicia, al Partido Popular. En el País Vasco también ambos partidos obtuvieron unos buenos resultados y ahí es cuando llega el ofrecimiento de Casado a Arrimadas. Era un ofrecimiento muy interesante porque suponía la entrada de ella en la dirección del PP y también sustituir en el Congreso de los Diputados a Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del Partido Popular. Es decir, ver sentados seguramente en la bancada popular a Pablo Casado e Inés Arrimadas. Ahora bien, también era un caramelo envenenado porque esta vicesecretaría general que se crearía para ella supondría estar por debajo de Teodoro García Egea, que es el secretario general, con lo cual vendría a ser como una especie de número tres. Y este pacto se lo ofrecen en un momento delicado, cuando empiezan a notar que se arrima demasiado a los socialistas. Claro, hay que también ver aquel momento concreto del verano, cuando ya Ciudadanos estaba ofreciendo la mano a Pedro Sánchez para negociar unos presupuestos generales del Estado. Todavía no habían sido las elecciones en Cataluña, con lo cual la posición de Ciudadanos era mucho más fuerte en ese momento. Y todo esto explica el no de Arrimadas a Casado. Antonio Rodríguez, muchísimas gracias. Muy bien. Siempre que se habla de recaudación las expectativas se ponen muy altas, pero la realidad demuestra que nunca se llega al objetivo. Da igual de quién se trate, las autoridades siempre pecan de exceso de confianza. En este caso, hoy en Voz Populi les contamos que Hacienda va a recaudar mil millones de euros menos de lo que tenía previsto en los presupuestos de este año, según prevé la AIREF, el supervisor independiente. Alejandra Alcese, cuéntanos. Así es, Ana. Hacienda tenía previsto recaudar 4.000 millones de euros con medidas de impuestos adicionales que se incluyeron en los presupuestos generales del Estado. Y finalmente parece que la recaudación se quedará en unos 2.900. El recorte que ha hecho la AIREF de estos 1.100 millones se debe tanto a que hay algunas medidas que se han quedado por el camino durante la tramitación parlamentaria, como a que a otras estaban hechas bajo unos escenarios demasiado optimistas o que hay un retraso en su entrada en vigor. Ejemplos pueden ser el impuesto al diésel, que finalmente no salió adelante, el impuesto sobre plásticos de un solo uso o sobre residuos que todavía no han entrado en vigor, o incluso el paquete de medidas contra el fraude, que parece que no va a ser tan jugoso como se esperaba para las arcas de la agencia tributaria, o también la subida del IVA a las bebidas azucaradas, que finalmente excluyó a los yogures líquidos y eso implica una merma de la recaudación. Claro, la caída de ingreso sumado a un mayor gasto público, esto ya sabemos que significa más déficit. Sí, es cierto que hay otros tributos, estos de nueva creación o pensados y ideados en los presupuestos que se están comportando bien. De hecho, a la AIREF le sorprendía que la recaudación con IVA se estaba recuperando en enero y febrero al inicio del año, pero un modesto comportamiento de los ingresos tributarios, que al final sobre PIB solo van a aumentar cuatro décimas y tres de ellas son por el efecto denominador del crecimiento, unido a más gasto que va a ser necesario para seguir paliando la pandemia o para las ayudas directas a sectores como la hostelería, que están pasándolo muy mal, pues al final esa combinación puede provocar que el déficit baje menos de lo que inicialmente se podía esperar. La AIREF dice que del 11% en que quedó en 2020 con el efecto de Lazaref podría pasar al 7,6% en 2021, que tampoco es un recorte excesivamente grande. Pues precisamente eso, más déficit, ya sabemos lo que significa a posteriori, más recortes que tocarán por llegar en el futuro. Veremos. Gracias Alejandra. Gracias. Bueno, precisamente Alejandra mencionaba la hostelería. Hablando de ella, el sector asumía que iba a ser una Semana Santa para olvidar, así lo reconocían, y sus malas previsiones se han cumplido por las restricciones impuestas y los cierres perimetrales. En casi toda España la hostelería ha registrado pérdidas de hasta el 70% y algo menos en Madrid. Nerea San Esteban. Hola Ana, sí es. Como dices, el 70% de caída se ha registrado sobre todo en comunidades como Castilla y León o Castilla y La Mancha, que dependen mucho del turismo nacional, de otras comunidades, que en este periodo, en tiempos normales, acudían allí a disfrutar de estas fiestas. También en zonas costeras, que aunque llame un poco más la atención, reciben también mucho turismo de otras comunidades y destacan sobre todo sitios como Asturias, donde se ha prohibido pernoctar, o sea, pasar la noche incluso aunque fueras de la misma comunidad. Otras comunidades como Cantabria, que también están acostumbradas a recibir turistas nacional y que ese consumo, dicen, no compensa con el propio de la comunidad, jamás se va a equiparar. El sector lleva tiempo reclamando medidas alternativas a los cierres. ¿Qué es lo que proponen? Eso es. Ellos, lo que dicen los bares y restaurantes, es que estos cierres que se hace sobre los perimetrales afectan demasiado a su negocio y piden que otras medidas, como el famoso pasaporte COVID, que hemos oído hablar mucho de él, que se acelere, porque ellos dicen que beneficiaría al turismo y por lo tanto les beneficiaría a ellos también. O también dicen que, oye, ¿qué pasa con las vacunas para la gente del sector? Que han estado en primera línea desde el principio, que como sabes, están enfrentándose a clientes durante todo el día y que eso daría tranquilidad no solo a los trabajadores, sino también a la gente que acude a los bares y que animaría ese consumo que crezca. Es decir, que sean ellos considerados trabajadores prioritarios para recibir esa... Eso es. Ya en la Comisión Europea, en algún documento que están trabajando, se les denomina trabajadores esenciales y recordemos que han sido también así durante toda la pandemia, ¿no? Con lo cual ellos dicen esenciales para trabajar también para que nos vacunen. Pues, Nerea San Esteban, muchísimas gracias por esta información. Precisamente sobre vacunas. La de Janssen ha venido por fin a España y hay muchas esperanzas puestas en que suponga un acelerón en la campaña, precisamente en un momento en el que las cifras de ingresos hospitalarios está creciendo. Se calcula que de aquí al mes de junio llegarán 5 millones de estas vacunas, que a diferencia del resto, solo necesitan de una sola dosis. Borja Negrete responde en el siguiente vídeo a las principales dudas que puedan surgir en torno a ella. ¿Qué supondrá Janssen para el plan de vacunación? La vacuna de Janssen supondrá un importante cambio en el ritmo de vacunación porque consta de una sola dosis, a diferencia de las que se han venido suministrando hasta ahora. Otra de sus ventajas es su conservación, ya que se puede guardar durante 3 meses en una nebra convencional. ¿Cómo funciona esta vacuna? El laboratorio de Janssen, filial de Johnson & Johnson, ha creado una vacuna basada en un adenovirus humano, como la rusa Sputnik V. El pinchazo provoca que el sistema inmune se active y genere anticuerpos que desactivarán el coronavirus en caso de infección. Además, según aseguran los expertos, esta vacuna sería capaz de combatir las variantes que van surgiendo, como la sudafricana o la brasileña. ¿Cuál es la efectividad de la vacuna de Janssen? Después de un estudio de 44.000 personas, se concluyó que la vacuna alcanza una efectividad del 67% a los 14 días de su inoculación. Además, reduce un 85% el riesgo de desarrollar una infección grave y el 100% el riesgo de morir por COVID. ¿Qué efectos secundarios tiene esta vacuna? Un 10% de los pacientes pueden sufrir dolor de cabeza, náuseas, dolores musculares, dolor en el lugar de la inyección y cansancio. La EMA anunció la semana pasada que está investigando la relación de la vacuna con cuatro casos graves de trombosis. No obstante, en Estados Unidos llevan vacunando con Janssen desde el 1 de marzo. Ya van inoculadas 10,6 millones de personas. Es decir, un caso de trombosis cada 3 millones y medio de vacunados. ¿Quién recibirá la vacuna de Janssen? La vacuna está aprobada para mayores de 18 años. En España, la Comisión de Salud Pública ha optado por que se suministre a personas de entre 70 y 79 años. El laboratorio acaba de ampliar su investigación para menores entre 12 y 17 años. Y a veces no hace falta buscar al enemigo fuera de casa, porque está adentro. Buena parte del Partido Socialista de Madrid se ha quedado perplejo después de que la ministra de Hacienda anunciase que piensa subir algunos impuestos. Claro, esto choca con la promesa del candidato socialista de Ángel Gabilondo, que aseguró que no iba a tocarlos. Jorge Sainz, cuéntanos. ¿Qué tal? Pues efectivamente la sorpresa en el Partido Socialista ha sido muy grande porque el candidato de Gabilondo dijo que los impuestos no se iban a subir y hoy se han encontrado con un anuncio del gobierno diciendo que la reforma fiscal se quiere aprobar a partir de enero del año que viene. Y esto ha venido a detonar una crisis bastante grande que hay en el seno del PSOE de Madrid por cómo se está llevando la campaña para las elecciones. Es que además hay que tener en cuenta que los impuestos en Madrid son especialmente sensibles, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, aquí el Partido Popular lleva gobernando más de 20 años. Los principales impuestos, los impuestos que quiere subir el gobierno o armonizar, como dicen ellos, en todas las comunidades autónomas, están bonificados prácticamente al 100%, por lo tanto aquí no se tributan y es un tema muy delicado y que siempre está muy vigente en la campaña electoral. Y Jorge, ¿hasta qué punto se está implicando el PSOE de Madrid en esta campaña? Pues muy poco. La verdad que la, digamos, casi una dictadura de Moncloa aferrada de la Dirección Nacional a la hora de gestionar los mensajes de campaña del candidato Gabilondo, fuentes del PSOE de Madrid nos hablan casi hasta de humillación del candidato porque no puede meter baza, tiene que ser todo lo que diga la Dirección Nacional y eso ha provocado el caso de los impuestos que estamos hablando, donde Gabilondo ha dicho una cosa y el gobierno la contraria. Ha sido el mejor ejemplo. Pues muchas gracias, Jorge Sainz. A vosotros. Bueno, ¿y qué significa este anuncio de subir impuestos en plena crisis? El editor de este periódico, Jesús Cacho, lo va a analizar en el siguiente comentario. Nosotros nos vamos ya a la entrevista. Hoy ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el gobierno Sánchez proyecta subir el impuesto de sociedades y también los impuestos de patrimonio y sucesiones en 2022. Es decir, que el gobierno Sánchez nos amenaza con la temida y permanente subida de impuestos que es típica en él. Marisú ha dicho que ha calificado los impuestos de patrimonio y sucesiones como impuestos de ricos, muy en la terminología del socialismo imperante. Todo el mundo sabe que subir impuestos en época de vacas flacas, en época de recesión, es justo lo contrario que habría que hacer para alentar la recuperación económica y la salida de la crisis. Aquí, el viernes, José Luis Feito escribía que la salida de la crisis española, que es distinto de la recuperación económica, la salida de la crisis española no se producirá hasta el 2023. Es decir, un año por lo menos, por lo menos un año más que la media de la Unión Europea. Y que la recuperación de los niveles de empleo y de paro no se producirá hasta 2025. En realidad, ello nos plantea un panorama muy triste para la economía del español de a pie, porque eso va a significar que la renta per cápita del español medio va a caer, va a diverger todavía más con la renta per cápita media de la Unión Europea. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. No suba usted impuestos si quiere crecer. No suba usted impuestos si quiere crear empleo. Y deje usted el dinero en el bolsillo de los demás, que es donde más útil suele ser a la hora de crear empleo, de crear un pequeño negocio, de montar un bar o de montar cualquier tipo de oficina o de servicio. Por desgracia, volvemos a lo de siempre. El socialismo, los partidos socialistas son verdaderos expertos en meter la mano en el bolsillo ajeno. Eso les gusta más que nada en el mundo. Disfrutan más que nadie. Son verdaderos expertos en crear, en repartir. Pero son verdaderas inutilidades a la hora de crear, a la hora de propiciar el crecimiento. Y al final esto es lo que se está jugando, lo que se va a jugar también el 4 de mayo en las elecciones de Madrid. Es decir, madrileños, ¿quieren ustedes más impuestos con Gabilondo al frente? ¿O quieren ustedes menos impuestos, más libertad con la señora Ayuso al frente? Eso es lo que está en juego. Eso es lo que se va a dilucidar el 4 de mayo. Así que, atentos al aparato. Y hoy está con nosotros Elías Bendodo, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y mano derecha del presidente, Juanma Moreno. Bienvenido. Muchas gracias. Para aquí nos acompaña en la entrevista Alberto Párez Jiménez. ¿Qué tal, Ana? Bueno, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con el vicepresidente Juan Marín de Ciudadanos llegaron en Andalucía a un acuerdo para blindar el gobierno con ese pacto de 5 puntos antitransfugismo. ¿Por qué el Partido Popular se entiende también con Ciudadanos en Andalucía y sin embargo mantiene esa relación tan tormentosa en Madrid? Bueno, son cuestiones distintas, ¿no? Andalucía ha estado gobernada por el mismo partido durante casi 40 años, ¿no? Andalucía necesitaba un cambio y las tres fuerzas del cambio, en diciembre del 18, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, dijimos, claro, lo primero era consolidar ese cambio. Ese cambio está por encima de los intereses partidistas de cualquiera de los tres y, por tanto, Andalucía necesita estabilidad en su gobierno, en su política, en las inversiones, en el cambio y, por tanto, hemos decidido y estamos de acuerdo con la dirección nacional de nuestro partido también, en que esta legislatura se va a agotar y para que haya esa estabilidad no se debe traspasar nadie del PP a Ciudadanos, que no va a pasar, evidentemente, pero nadie de Ciudadanos al Partido Popular en Andalucía para agotar esta legislatura completamente y dar un mensaje de estabilidad y unidad en Andalucía. ¿Está completamente seguro de que ese pacto se mantendrá? Claro, es lo firmado, ¿no? Al final depende de la estabilidad parlamentaria, pero yo estoy convencido que sí, que los acuerdos están para cumplirse, sin duda. ¿Tan diferente es el PP que encarna a Juanma Moreno del de Ayuso o es más la distancia que hay entre Juan Marín e Ignacio Aguardo? Es decir, al final es un tema de personas y no de patrón. Sin duda. ¿Qué pasa en Andalucía? Pues efectivamente que los colores están por encima, muchas veces, de las personas en la contienda política. Pues en Andalucía no. No son los colores, son las personas lo que ha funcionado. En Andalucía se ha articulado un buen gobierno, un gobierno estable, que le hace un mensaje a los mercados de estabilidad, para la inversión, y se ha articulado en base a una buena sintonía personal entre todos los socios del gobierno, los primeros, el tándem Moreno y Marín, que ha hecho que se traslade esa estabilidad personal y de entendimiento a la estabilidad en el gobierno. Y eso está funcionando bien y eso hace que en Andalucía haya un gobierno estable. La última encuesta que hemos conocido hoy en Andalucía otorgaría la victoria al Partido Popular, pero no sería suficiente gobernar con ciudadanos. ¿Tendrían que apoyarse en Vox? ¿Aceptarían a Vox dentro del gobierno? Bueno, queda para eso más de año y medio, para las elecciones. Y ahora mismo lo único que contemplamos es seguir trabajando en esta línea de gobierno de cambio y mejorar Andalucía, bajando impuestos, eliminando trabajos burocráticos, gastando inversiones, creando empleo, en definitiva, ¿no? No tenemos otro horizonte y cuando lleguen las elecciones los andaluces hablarán, pero tenemos vocación de que el gobierno que hay ahora mismo se pueda repetir. Y si es necesaria la participación de Vox dentro del gobierno y pide entrar, ¿ustedes la aceptarían? Bueno, insisto, yo creo que esto es, parafraseando al Cholo Simeone, partido a partido. Y partido a partido significa que estamos a un año y medio de las elecciones. Este partido, el Partido Popular, es un partido con vocación clara de gobierno y de poder aplicar sus políticas. Si las tiene que hacer en coalición, lo analizará caso a caso, pero nuestra intención y vocación es gobernar con un gobierno del Partido Popular. Evidentemente, si no se consiguen las mayorías suficientes, tendremos que articular estrategias, ¿no? Pero en principio, y que quede claro, este gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía funciona con el apoyo parlamentario de Vox y está funcionando. Ahí están las encuestas. ¿Qué nos gustaría? Repetir el modelo. Repetir el modelo. Un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos y el apoyo parlamentario de Vox sería lo que aspiraríamos en la próxima legislatura. Dice que le preocupa lo que ocurra de aquí al 9 de mayo. ¿Tienen las capacidades para gestionar la comunidad una vez acabe el estado de alarma o se sienten desamparados? Desamparados. Hemos demostrado que somos capaces, pero con muchísimos problemas. ¿Qué pedimos al gobierno? Todas las comunidades, incluso las del PSOE, que si cesaba el estado de alarma, que nos dieran las herramientas para limitaciones de movilidad, toques de queda, con el cese del estado de alarma que solo puede aplicar el gobierno. Yo creo que ha sido muy precipitado anunciar un mes antes que cesa el estado de alarma. Yo creo que lo ha hecho el presidente Sánchez por falta de apoyos parlamentarios evidentes. Porque estamos en pleno inicio ya, un incidente de una cuarta ola y esa cuarta ola está creciendo. Por tanto, este virus hay que tomar decisiones día a día y no sabemos cómo vamos a estar dentro de un mes. Entonces, es muy precipitado decir que no va a haber estado de alarma dentro de un mes porque a lo mejor la cuarta ola es más agresiva que la tercera, no se sabe. ¿Ustedes serían partidarios entonces de prorrogar el estado de alarma? Nosotros somos partidarios de tomar las decisiones cuando corresponda. Porque si el ritmo de crecimiento de ingresos hospitalarios y de incidencia acumulada va al ritmo que va, que está creciendo a dos dígitos por día, en nuestro país, nos vamos a encontrar con el 9 de mayo con una cifra muy elevada de incidencia hospitalaria. ¿Qué va a pasar? Eso, la decisión se tiene que tomar en ese momento, días antes, no un mes antes. ¿Qué necesidad había de anunciar un mes antes? Y después anunciar una campaña de vacunación que duró 24 horas con la crisis de AstraZeneca. Por tanto, precipitación por parte del Gobierno de España que no ayuda a generar certidumbre a los ciudadanos. Hablando de las vacunas, ¿ustedes serían partidarios de tantear a Rusia para la Sputnik? Y cualquier otra que esté en el mercado aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Lo que sí se ha demostrado es una ineficacia por parte del Gobierno de España y de la Unión Europea. Nosotros somos partidarios de entrada en seguir en la estrategia de compra comunitaria de Europa y de los Estados. ¿Qué le pedimos a Europa y a los Estados? Que espabilen. Que espabilen. Que nos estamos quedando muy atrás con respecto a otros países del mundo. No descartamos hablar con farmacéuticas. Es más, lo estamos haciendo. El consejero de Salud lo está haciendo. Pero seguimos dentro de la estrategia leal de compra comunitaria. Sin descartar, si eso no avanza, que Andalucía pueda acudir a los mercados de vacunas si no se produce un incremento considerable en las próximas fechas de vacunas que lleguen. Bien. Pues, Elías Vendado, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hace 66 millones de años, un meteorito causó la extinción de los dinosaurios. Pero, ¿sabían que este meteorito que causó tal destrucción a la vez provocó la reconfiguración de los bosques? De hecho, creó el Amazonas. Vamos a hablar de ello con nuestro experto en ciencia, con Antonio Martínez-Ron. Antonio, cuéntanos cómo se ha descubierto esto. Pues, es otra vez una investigación fascinante, recopilando pruebas a través del registro geológico, pruebas que han llevado 12 años recopilar. El equipo de Mónica Carballo lo que ha hecho es tomar muestras en 52 localizaciones de Colombia, en las zonas que están en la parte más al norte del Amazonas, para reconstruir qué es lo que pasó antes y después en esa zona con la vegetación, después del impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios y que tuvo un impacto global en todo el planeta Tierra y reconfiguró probablemente también la vida vegetal. Desaparecieron el 45% de las especies de plantas y el 75% de la vida en la Tierra, con lo cual algo tenía que haber. Y lo que han visto es que han conseguido 50.000 fósiles de granos de polen y unos 6.000 de hojas de plantas que estaban en ese sustrato, con una antigüedad justo anterior de 72 millones de años y hace unos 50 millones de años, de tal manera que han visto el antes y el después. Y han visto que el meteorito causó un cambio completo en las especies que habitaban en esa zona, en los bosques, e incluso en la forma en que eran esos bosques, dando lugar a las condiciones del Amazonas actual. Es decir, que de cierta manera no habría un bosque del Amazonas, ni sería la mayor biomasa del planeta, si no hubiera sido por este impacto del meteorito. Y Antonio, ¿cómo eran los bosques antes y después de los dinosaurios? Pues había muchas coníferas, muchísimos más espacios libres entre unos árboles y otros, fundamentalmente también porque los dinosaurios, que eran animales de gran tamaño, consumían muchísimos recursos. Y una vez que los dinosaurios desaparecen, todo este escenario cambia. Empieza a regenerarse un nuevo tipo de bosque. El bosque descansa, digamos, ya no está sometido a tanto estrés por esos animales. Y en vez de coníferas, que era lo que había al principio, lo que ven ellos en el registro, es que empieza a haber angiospermas, que son las plantas con flores. Y esas plantas son las que hoy habitan en el Amazonas y las que hacen que sea uno de los pulmones del planeta. ¿Y qué sabemos sobre la forma en la que el Amazonas llegó a ser lo que es ahora? Pues precisamente lo que sucedió es que han podido documentar que hubo una sucesión de especies que se fueron integrando en ese nuevo ecosistema en el que primero iban las leguminosas, como se hace ahora en los cultivos, que son plantas que nitrogenan mucho el terreno, lo hacen más rico. Y a partir de ahí empezaron a crecer distintas capas de plantas que iban compitiendo por la luz, como en los bosques actuales, y que así generaron su propia humedad. Es decir, hay tal cantidad de vegetación sobre un sustrato muy fino, además. El Amazonas tiene esa particularidad que está situado sobre una zona que es muy pobre, curiosamente, pero que genera sus propios recursos, atrapa su propia humedad y con los años incluso, esto es otra cosa que tendrán que investigar, se ha enriquecido gracias a las corrientes atmosféricas que vienen del Sáhara. Pero en este caso lo que ha visto Mónica Carballo y su equipo es que el impacto del meteorito que hace 66 millones de años acabó con los dinosaurios, reconfiguró la vida vegetal en el planeta y dio lugar al mayor bosque que conocemos hoy en día y que todavía se mantiene, no sabemos si por mucho tiempo. Bueno, esperemos que sí, esperemos que aguante. Pues Antonio Martínez Ró, muchísimas gracias, como siempre, por abordar con nosotros estos temas tan interesantes. Un placer. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos hasta aquí a esta edición de Barra Libre. Ya saben que nos pueden ver y leer en la web de vozpopuli.com. También estamos en YouTube, en Spotify y en la aplicación podcast de su teléfono móvil. Nosotros volvemos mañana, como siempre, con muchos más temas. Hasta pronto.